¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. De un tiempo para acá, la Liga Española ha intentado acercarse al público norteamericano en general, tanto de Estados Unidos y Canadá, como de México. Hemos tenido giras ya de diferentes equipos llegando a jugar contra gente o contra equipos de la Liga MX y ahora tendremos la oportunidad de verlos jugar entre ellos, porque el Clásico de Sevilla se llevará a cabo en el Estadio Acro, mientras que en el Estadio de Monterrey se estará jugando el partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Ambos partidos serán el 2 de agosto. Y bueno, ya nada más para terminar, contarte que dos partidos más se estarán llevando a cabo en Estados Unidos. Es momento de irnos a hablar acerca de las Águilas de la América, que están con la mira puesta en un jugador que llamó mucho la atención de diferentes aficionados mexicanos que les gusta ver el desarrollo juvenil de nuestros compatriotas. Hablamos de Luca Martínez Dupuy, un jugador que tiene su desarrollo deportivo en Argentina, porque a final de cuentas es argentino-mexicano, pero bueno, pues ha hecho su trabajo con las selecciones inferiores de nuestro país. Tanto es así, que bueno, pues al final, si México o si algún equipo mexicano termina llamándolo, él contaría como formado en México, gracias al trayecto que tuvo con las selecciones menores. Todo esto genera que no cuente como extranjero, por decirlo de alguna manera, y el jugador puede estarse integrando. América, como te digo, lo quiere. Básicamente, por un lado, para reforzar la ofensiva, para reforzar la delantera, pero por otro lado, también para poder ver, en caso de que alguien se quiera llevar a Henry Martín, bueno, pues que tienen a alguien a quien acudir, aunque tampoco sería la opción más segura. Henry viene de dos torneos excelentes. Obviamente, Luca apenas está arrancando una carrera fuerte. De hecho, viene una lesión muy, muy larga que lo detuvo durante todo el semestre pasado y más del semestre pasado. Y ahora, poco a poco, va recuperando actividad con Rosario Central, el jugador mexicano. En el último partido tuvo actividad durante 10 minutos. Y esperemos que así siga subiendo poco a poco hasta tener los 90 minutos. Ya no solo por si llega a la América o no, sino porque puede ser una opción para selección mexicana. Y ya nada más, para terminar con la información de los de Coapa, vamos a hablar sobre Fernando Ortiz, porque resulta que el director técnico del conjunto Azul Crema podría renovar. No habría tanto problema al respecto, pero antes la directiva espera a ver qué va a pasar en Liguilla. En este momento, América todavía no asegura Liguilla al 100%, pero están muy cerca de hacerlo. Ahora, aunque estén en la Liguilla, de todas maneras, los directivos esperan ver hasta dónde pueden avanzar, porque en caso de que no consigan ir muy lejos, entonces quizá se replantarían su renovación. Ignacio Rivero, Michael Estrada y Andrés Gudiño fueron los encargados de hablar por parte de Cruz Azul previo al partido del Clásico Joven que viviremos este fin de semana. Un partido en el que, lógicamente, no hay nada para nadie todavía y podemos entender, de hecho, que en general el partido será intenso. Por un lado, tenemos a Ricardo Ferretti. Por otro lado, tenemos a Fernando Ortiz, que ha aprendido a tratar muy bien a este equipo y ha demostrado grandes cosas con ellos. Por eso, yo creo que vamos a tener muy apretado el resultado final con muchos goles. A final de cuentas, fue Ignacio Rivero quien dijo lo más relevante, básicamente, que los Clásicos no se juegan, se ganan y que eso es lo que tendrán que salir a hacer. Y por otro lado, también hablaba acerca de que no tienen miedo de ninguna manera. El 7-0 que pasó la temporada pasada ya es algo de lo que se olvidaron y simplemente saldrán a hacer su mejor trabajo para llevarse la victoria. El partido pasado entre Juárez y Atlas fue uno de los más duros respecto a expulsiones a lo largo de este torneo. Tanto es así que se acumularon tres en total, pues, entre los dos equipos. Por un lado, Atlas tuvo uno, mientras que Juárez tuvo dos. Uno de los de Juárez fue Fernández, quien al salir, tras ser expulsado, hizo señas al cuerpo arbitral, hizo señas directamente al árbitro central de este cotejo. Y por eso es que hoy por hoy, la Federación Mexicana de Fútbol ha anunciado a través de un comunicado que se dedicarán a estudiar esto porque, al parecer, habría señas ofensivas que resultarían en una sanción más grave para el jugador fronterizo. En este momento, no está como para regalar cosas Juárez. Y, bueno, pues, habrá que ver hasta dónde llega esta sanción. De todas maneras, ya está expulsado un partido. Vamos a ver si lo dejan fuera por más tiempo. El nuevo director técnico de la selección mexicana es Diego Coca. Diego Coca salió bicampeón con Atlas hace poco tiempo. En ese equipo se encontraban Luis Reyes y, por otro lado, también estaba Julián Quiñones. Un Julián Quiñones que, desde su llegada a Tigres, empezaba a demostrar cosas. Luego, con Lobos, se convirtió en un absoluto fenómeno. Regresó a Tigres y las cosas no fueron tan bien para que su paso después con Atlas se convirtiera en uno de los más importantes respecto a los extremos. Ahora mismo, Luis Reyes, quien es su compañero, y ya te mencionaba hace un instante, y que, por cierto, también ha sido pedido por muchísima gente a lo largo de estos últimos dos años, ahora habla de que Julián Quiñones debería naturalizarse mexicano para convertirse así en una opción real para la selección mexicana. El jugador sudamericano sigue considerando en este momento si lo hará o no lo hará porque tampoco es una decisión sencilla. A final de cuentas, Julián Quiñones podría tener oportunidad de jugar con su selección natal, pues hemos visto muchos casos en el que muchos jugadores de la Liga MX pueden ir a la selección de Colombia y participar sin ningún problema. Así que veremos cómo avanza esto, veremos si le hace caso a Luis Reyes o simplemente queda fuera de todas las convocatorias de selección mexicana y también de las de Colombia que hasta este momento todavía no lo han requerido para partidos oficiales. El Feyenoord tiene claro que llevar a un mexicano fue una de las mejores decisiones que han tomado en sus últimos mercados y fue precisamente Santi Jiménez el que les llenó el ojo. Ahora hay una opción más, el que metió ese golazo con la selección mexicana en el pasado Qatar 2022 estaría apuntándose también para llegar a lo largo de los siguientes meses al conjunto de Holanda. Lo intentaron con Pachuca al final. Dijo Pachuca que el problema se quedó en que no resolvieron los trámites a tiempo, pero que ellos sí querían dejarlo salir. Bueno, pues ahora resulta que el Feyenoord volverá a la carga a este mismo mercado para intentar hacerse los servicios de un mediocampista que todavía tiene mucho por dar a pesar de que su edad ya no sea la ideal para cruzar hacia el viejo continente. Recordemos que lo normal es que a más tardar estén saliendo los 25 años. En este momento Luis Chávez ya cruza los 27 y está cerca de los 28. El día de hoy veíamos imágenes importantes ya de Chucky Lozano reconociendo la cancha donde se medirán ante el Milan en un partido en el que las cosas no podrían ser mejores para los napolitanos. A final de cuentas ellos son los que mandan en la Serie A y bueno, pues les tocará enfrentarse a uno de sus compañeros de liga. El Milan tampoco es un trabajo fácil. Vamos a ver seguramente a un Zlatan Ibrahimović que no dejará en ningún momento de intentar hacer goles. Y por otro lado hay dos bajas muy significativas del lado del Napoli. Y tenemos a Simeone que queda fuera ya que el argentino se lesionó de último momento. Y por otro lado tenemos a Oshimen que intentó hasta el día de hoy poder regresar pero los doctores le han dicho que no hay manera de que eso suceda. El Chucky Lozano, insisto, ya pisaba la cancha. Mañana seguramente saltará de titular al terreno de juego. Veremos si se puede lucir si repite un MVP en esta Champions League que para nada es un logro sencillo. Y hasta aquí este video. Espero que lo hayas disfrutado. Muchos no olvides que puedes suscribirte, activar la campanita, dejarnos todos tus comentarios, los leemos. Siempre, siempre intentamos contestarlos absolutamente todos. Cualquier duda nos puedes hablar por aquí abajo o bien por cualquiera de nuestras redes sociales donde solemos estar muy al pendiente. Y bueno, ya nada más para ahora sí cerrar 100% este video. Mañana a las 11 de la mañana sale la quiniela para que sigas participando por la playera de tu equipo favorito porque la liga arranca este próximo jueves ya con la jornada 15 con la antepenúltima jornada del actual torneo.